Se sospecha que un adolescente de 14 años mató a tiros a otro joven adentro de una casa en el noreste de Omaha. La policía dio a conocer que Silas Leib, de 15 años, fue encontrado muerto el miércoles por la noche por agentes que acudieron al lugar alrededor de las 7.15. A la víctima le habían disparado en el pecho. El joven de 14 años fue ingresado en el centro juvenil del condado Douglas bajo sospecha de homicidio involuntario. Su nombre no ha sido revelado por ser menor de edad.